Uno puede tomarse la arbitrariedad de opinar de todo, sin haber pasado jamás por una situación así, o sin conocer una situación así. Por eso es que Radio Deseo habla de la palabra en primera persona. Acaba de irse la madre más desolada del país y la gente está opinando. Bueno, el derecho a la opinión no lo vamos a censurar nunca, pero para opinar hay que escuchar la palabra en primera persona, porque primero hay que entender. Y ahora vamos a seguir hablando de nuestras guaguas y vamos a estar con dos hombres que fueron, lo voy a decir duro, producto de exportación. Ellos fueron exportados bebés chiquitos a Bélgica y Noruega. Vicente Mollestad y Atambi Kawayu. Cuéntenos su historia, porque ellos me llamaron, me dijeron hemos venido. Ellos han colado montones de afiches bien hechos, están buscando, no sé, a su mamá, están buscando su origen, están buscando su historia y hay que entender por qué. Cuéntenos su historia, compañeros. ¿Quiénes son? ¿Cuántos años tienen? ¿A qué se dedican? ¿Quién quiere empezar? Quiero decir algo sobre el idioma que hablamos, porque no es nuestro idioma primero, digamos. En realidad perdimos nuestros idiomas, entonces es difícil prepararnos para entrevistas o es más difícil expresarme claramente. Quiero pedir, no sé si producción sale bien el enfoque de los compañeros, perfecto, porque es muy importante que la gente justamente en este caso pueda verlos. Nos está separando una mampara, pero en este caso que los pueda ver, no hay problema. También quiero decir, hay algo poético en matanzar un idioma con tus errores o tu acento, especialmente un idioma con una historia problemática como castellano o español, digamos. En realidad no sabemos si nuestras madres hablaron en castellano o un idioma indígena. Y para mí es parte de plantear las preguntas sobre nuestra identidad boliviana y nuestra identidad europea. Sí, algo así. ¿Tú a qué te dedicas? Soy un artista visual, en castellano dice artista visual, pero para mí es más como un término colectivo para todo lo que yo estoy haciendo, incluido activismo, digamos. ¿Por qué estás aquí? Es una pregunta muy profunda, pero para reconectar yo creo, para construir algo, conexión a este país y la cultura y también para buscar mi familia biológica. ¿Qué es un niño? ¿Qué es una niña? ¿Qué es un bebé? ¿Se puede transplantar así a una persona? ¿Por qué has vuelto a buscar tu...? ¿A buscar...? Porque un origen biológico en realidad no parece ser un origen muy importante. Ya, para mí es importante decir, una búsqueda es un gesto de activismo, digamos. Para mí, decimos adopción, pero en realidad esta palabra no dice nada sobre desplazamiento, la relación entre el occidente y Bolivia, dice igualdad global, la posición y derechas de la mujer. Entonces es mucho más complicado. Y a buscar es una forma de revirtir esto, es un acto de subversión, digamos. También es importante para nosotros, ¿no? Sí. Ahora escucharemos el caso tuyo. ¿Tú por qué estás aquí? ¿A qué te dedicas? Hola, buen día. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo soy sociólogo y estoy haciendo un doctorado también sobre el tema de adopción internacional en Bolivia. Y estoy aquí más también para mi investigación, pero también para reconectar con Bolivia, con Vicente. Y también para buscar, si sería posible buscar algo de más información o tal vez un familiar. ¿Por qué has tomado tú este tema de estudio? Te toca directamente. Pero ¿cuáles crees que son los elementos? ¿Cómo ves tú la adopción internacional? Que además no es casual, es siempre una adopción en la India, en África, en países como Bolivia, de mujeres que están desesperadas. Hace dos o hace una semana han mandado a la cárcel una mujer que había abandonado un bebé en Villa Fátima. Y a nosotras eso nos parece injusto. Ahorita está en la cárcel. Tal vez pueden intentar tú para tu estudio entrevistar y conectar con ella. Porque lo que ella tenga para decirles es muy importante. Entonces yo empecé mi doctorado porque yo quería saber más y entender más sobre la historia de las adopciones acá en Bolivia. Pero también ver qué son los factores que contribuyen en las decisiones de las madres o de las familias que tienen sus hijos en adopción. Y lo que yo, como yo veo adopción internacional, me gustaría contextualizarlo en una historia del colonialismo. En una historia entre, hay muchas desigualidades entre el occidente y Bolivia. Y no es la primera vez en la historia en donde niños indígenas fue adoptado por personas blancas, personas extranjeros. Porque esas cosas también han pasado en otros países como los Estados Unidos con sus generaciones robados. Entonces a mí siempre estaba interesante de ver si hay conexiones aquí en el contexto de Bolivia. Pero también la adopción es una temática también, toca una problemática feminista también. Porque también es sobre los derechos de reproductivo. Es sobre esos derechos, pero también quién puede ser madre. Puede ser madre porque tienes mucho dinero y que vives en Europa. O puede ser madre porque las otras personas no pueden ser madre porque no tienen mucho dinero. Y eso también es un tema que yo creo que es muy importante a tocar en el tema de adopción internacional. Porque más en nuestra búsqueda y en los comentarios que hemos recibido, este lado de la adopción no es muy visible. Y yo creo que es importante en nuestro activismo que también queremos visibilizar este lado de la adopción. Me parece muy importante lo que ustedes están haciendo. Esto es un problema social grande en Bolivia. No es un problema pequeño, periférico. Hace más o menos un mes en Santa Cruz han ido a la cárcel tres mujeres. Una mujer que estaba vendiendo un bebé y una pareja de lesbianas que estaba comprando ese bebé. La adopción boliviana nacional es prácticamente imposible porque los jueces, las autoridades, la propia iglesia católica prefiere cobrar comisiones muy fuertes para facilitar la exportación de niños, de bebés, hombres o mujeres como producto. Yo quisiera preguntar, ¿tú crees que una mujer que abandona un bebé debe ir a la cárcel? Yo creo que no. Es como mi primera respuesta. Yo creo que no porque yo creo que es importante de entender su historia y de entender por qué. Pero también yo creo que es importante, lo que yo veo aquí en Bolivia es no hay mucho apoyo por las mujeres que están dudando, por ejemplo, en dar un niño en adopción. Yo creo que es más importante de enfocar en el sistema, que no está ayudando a las mujeres que están en circunstancias vulnerables. Yo creo que es más importante de entender. Yo creo que es algo así. Algunas familias o madres que perdieron a su hijo en adopción, contactaron por nuestra ayuda porque ellos no tienen recursos para buscar a su hijo o hablar el idioma o saber mucho sobre Europa, por ejemplo. ¿Fueron muchas o fueron pocas? Depende. ¿Cuántas mujeres contactaron? Creo que todas. Pero más casos, pero a veces no hay mucha información y no podemos decir. Sí, digamos que 10 casos más o menos en general, pero en donde hay 3 casos en el tema de adopción internacional. A mí me parece que para una mujer que abandona un bebé es algo muy duro. Es algo muy duro y yo creo que no lo olvidan. Igual que ustedes. Hay algo, ¿tú crees que hay algo en tu memoria, más en tu memoria personal de ese momento de vulnerabilidad y de salir? Sí, adopción internacional siempre es como describida como una trauma y definitivamente yo estoy de acuerdo de eso. Es una trauma en mi cuerpo, en mi mente, ¿no? De este proceso. ¿Por qué es un trauma? ¿Qué traumas hay ahí adentro? Porque es un producto de violencia, digamos, a separarse, a tu todo, tus raíces, tu familia, tu cultura. Pero también crecimos en Europa y Europa hoy es una situación muy tenso. Sí, porque su problema es con inmigración, por ejemplo. Es un tema muy grande y estamos como adoptados. Es algo en medio, ¿no? Porque somos personas de color, y hay mucho odio, mucho, ¿cómo se dice? Polarizado. Es un debate muy polarizado y es un... Ya, por ejemplo, en el año pasado, eran dos casos, dos incidentes ocurridos en el año pasado en Noruega. Dos adoptados fueron asesinados por su familia adoptiva. Y es claro para mí, no somos iguales. Ellos no nos ven como iguales en Europa. No somos parte, en realidad, en su idea de Europa. Pero tú eres un ciudadano noruego. Sí, sí. Legalmente, sí. Sí. Es que las personas nos vean como inmigrantes, turistas, y es como las otras personas que también tienen padres inmigrantes, que también son ciudadanos de estos países. Pero el problema es que las personas a veces nos miran a nosotros, que somos también parte de esta sociedad. Y nos miran que somos más como extranjeros, en que crecimos y vivimos ahí. Sí, escribo. Buena parte de la iglesia católica boliviana se ha dedicado, yo no sé si decir a vender, pero se ha dedicado a exportar bebés de mujeres pobres. Lo he visto suceder todo el tiempo. ¿Qué contradicciones sientes con tu familia adoptiva? O sea, tu padre, tu madre adoptivo. ¿Porque el problema es con la sociedad? ¿O el problema es también con ellos? Para los dos, la pregunta. Yo creo que el problema es más para la sociedad. Pero hay varios casos en donde los padres adoptivos también pueden ser parte de esta sociedad que no entienden los problemas raciales que existen en estas sociedades. En mi caso, mis padres siempre estaban muy abiertos de hablar sobre estos temas. Y también como yo estudié sociología, yo también siempre hablé con ellos sobre esos problemas, esas temáticas. Entonces, yo no tengo muchos problemas con ellos. Y me entienden y me apoyan en todo. Pero no es fácil para todas las personas adaptadas. Más para las personas que fueron adaptadas en los 70s, en los 80s. Porque hubo una cultura diferente en la adopción. Era más cerrado. Y también en mi generación, creo que también de ellos, los padres son más abiertos en hablar o también en temas de regresar. Pero antes era más diferente. ¿Y cómo es tu caso? Yo quiero decir que la mayoría de las familias que adoptaron tienen buenas intenciones normalmente, pero obvio todavía ellos son parte de un sistema postcolonial o un proceso, digamos. ¿Qué era la pregunta otra vez? La pregunta es, porque tú fuiste muy claro en la relación entre tú y la sociedad en la que has crecido, hay un problema. Sí. Yo te pregunto, si ese mismo problema hay... Con mi familia. Con directamente tus padres adoptivos. No, yo creo no. Pero es una relación complicada, digamos. Porque... Sí, es una... ¿Cómo se dice? ¿Role? 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 Como si estás actuando en un rol. ¿Eso es sexual? No, pero todos... ¿Cómo se dice? ¿Role? ¿Role? ¿Un rol? Sí, todos performen un rol, digamos, pero como soy un hijo de... Es complicado porque soy un noruego, pero soy boliviano, soy su hijo, pero soy hijo de una otra persona, ¿no? Ahora, estamos con dos compañeros que nos están haciendo pensar. Apenas a mí me mandaron ellos un WhatsApp. Bueno, cuando yo vi los carteles, me conmovió mucho. Es primera vez que yo veo algo así. Pero yo viví algún tiempo en un convento, y en ese convento donde yo vivía, se practicaba la adopción internacional. Entonces, venían a recoger bebés, y era muy frecuente. Y yo lo veía, y sí que me cuestionaba mucho. Bueno, ¿qué le dirías a tu madre si la encuentras? Yo creo que ahora es importante decir que... Porque a veces las personas piensan que estoy enojada o algo, pero yo no soy... Yo quiero que mi madre sabe que yo estoy bien, y si ella gustaría tener una conexión, que también estoy abierto de conectarme. Para mí es más importante de hacerme encontrable, porque yo no sé cómo fue la separación, si voluntario, si no fue voluntario, si hay arrepentimiento o no. Entonces, para mí es más importante que yo pueda hacerme encontrable, y que mi madre biológica sabe que estoy bien, y sabe que si ella quiere, que también estoy listo para tener una conexión. ¿Por qué crees que a ella le importa que tú estés bien? Porque a veces las personas o las madres no saben qué pasó con sus hijos. No saben si fue adoptado, si fue... No sé, si hay cosas más malas que pasan con sus hijos. Tal vez, en las circunstancias, como yo fui encontrado, yo tenía una salud muy delicada, entonces yo también pienso que tal vez ella está pensando que yo murió. Entonces, por eso yo creo que es importante de empezar que yo vivo, y que yo estoy bien en mi vida. ¿Por qué colaron alrededor de la gota de leche los carteles? ¿Por qué colaron alrededor de la gota de leche los carteles? ¿Por qué colaron ahí? Para mí, es parte de mi historia, no tengo mucha información, aparte de mis papeles, y mis papeles dicen que yo fui dejado en el torno, afuera del lugar, Carlos de Viegas, Cota de Leche. Entonces, tal vez es una ocasión que mi madre sabe, o sí, es mi única pista, digamos, sí. Bueno, les cuento que yo soy hija de una mujer que fue abandonada en la gota de leche, pero ella no fue abandonada bebé, ella fue abandonada niña pequeña, ¿no? Y era para ella, eso era muy doloroso, muy doloroso. Yo creo que ella no lo resolvió nunca. Estamos hablando de adopción, estamos hablando de adopción internacional, estamos hablando de colonialismo, estamos hablando también de patriarcado, estamos hablando de estupidez, estamos hablando de racismo. No se puede meter a la cárcel a una mujer que abandona un bebé. Es una cosa espantosa. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué le dirías a tu mamá? ¿Te importa encontrarte con tu madre? ¿Quieres encontrarte con tu madre? ¿Qué le dirías? Es más o menos lo mismo que Atami dice, yo creo. Espero, espero ella entender que yo entiendo que su vida era parte de un contexto, un contexto más grande, un sistema más grande y no es su culpa. No estoy enojado. Es que estos dos hombres son un tesoro, son un tesoro. Creo que son palabras muy lindas y están viniendo a traer un mensaje para todas las mujeres, no solamente para las madres biológicas de ustedes. Ahora, la maternidad ha ido a un proceso más cruel de entender el bebé ya como un producto, cuando se habla de vientres de alquiler. Yo quiero decirle a la gente en Bolivia que en Bolivia también estamos en el sistema de vientres de alquiler. Mujeres que son contratadas para embarazarse, que se les, a través de inseminación artificial, se les introduce, no sé exactamente si ya directamente se usa el óvulo de ellas o no se usa el óvulo de ellas, eso no lo conozco. Pero los vientres de alquiler, ¿conocen ustedes el fenómeno de los vientres de alquiler? Sí, conozco porque también en Europa es como, no hay, las adopciones internacionales son menos. Entonces, parejas que quieren tener un niño están buscando otras maneras de obtener un niño. Entonces, la surrogacy, no sé cómo se dice. Sí, es lo mismo concepto, está más popular, es como otra manera de tener hijos. Los vientres de alquiler se han puesto de moda, es un producto neoliberal, porque además les asegura una cosa que ustedes, a sus padres, no les aseguraban, que es una relación en el ADN, en herencia biológica. ¿Qué piensas de los vientres de alquiler? No me gusta, es como, para mí es más importante, es como yo sé que difícil es no saber tus raíces, tus orígenes, y en mi caso, yo sé que soy producto de un sistema que falló. Pero en este alquiler de estos vientres, yo creo que hay muchas similaridades, porque yo solamente estoy pensando cómo va a pensar a este niño que viene de este sistema, y que es más un producto que yo, por ejemplo. Entonces, yo no creo que es muy ético. Yo creo que no es ética, primero, de... comprar como un niño, en cualquier manera, puede ser adopción, puede ser alquiler un vientre. Entonces, yo creo que eso es, primero, una cosa que es importante de tocar. Pero, además, yo creo que los cuerpos, como, no sé, los... Es súper difícil de explicar, pero... Yo creo que hay muchos problemas éticos, y no sé si ahora lo puedes tocar directamente, pero, también, en este tema también hay muchas desigualidades entre los otros países, porque son más las personas de los Estados Unidos, de Europa, que van a otros países como India, como México, por ejemplo, para buscar a sus madres que tal vez quieren alquiler su vientre. Compañero, ¿qué piensas tú de los vientres de alquiler? Sí, estoy de acuerdo. Somos, yo creo, contra todas formas de comercialización, de... ¿Cómo se dice? Reproductivo. Contra todas, contra todas las formas de comercialización... Sí, incluye, eso, incluye adopción internacional, sí. Es muy interesante, es la primera vez que yo escucho este término, contra todas las formas de comercialización reproductiva. Estamos frente a dos compañeros que han tomado mucho tiempo para pensar, que están pensando en primera persona, desde sí mismos. Es muy emocionante para mí escucharlos, y me conmueve mucho y me parece muy importante lo que ustedes están diciendo y lo que ustedes están haciendo en Bolivia. Ahora, tal vez otra cosa que queremos decir es que en nuestras búsquedas, algunas personas de ProVira, por ejemplo, nos también nos han contactado, pero nosotros estamos en favor del aborto porque nosotros pensemos que también nuestros hermanos tienen que tener la decisión si ella quiere tener hijos o no. Entonces, a veces las personas nos preguntan, ¿no estás feliz que estás en vivo? Pero para mí no es la pregunta. Para mí la pregunta o el problema es más que mi madre no tenía esa opción. Y eso también es parte del sistema que aquí en Bolivia, que no hay legalización del aborto. Y es un otro problema. Qué interesante. O sea, que los ProVira los han buscado. Sí, es como nos contactaron para, yo creo, para... Sí, ellos ven nosotros como un ejemplo de ProVira, digamos. Eso es absurdo, pero sí, es así, ¿no? Y cómo llegaron ustedes a nosotras. Y que yo quiero que esta entrevista sea útil para ustedes. Porque, bueno, es muy útil para mí, es muy útil, porque yo necesito que estas cosas queden reflexionadas para las mujeres. Es un drama que está pasando todos los días. En Bolivia hay vientre de alquiler. En Bolivia hay exportación de bebés como producto y exportación internacional y legal. Y en Bolivia hay trabas para la adopción nacional. Ahora, ustedes nos hacen pensar sobre eso. Pero, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué quieren decir en esta entrevista? ¿Qué es útil para ustedes? ¿Y por qué me han contactado a mí? Sí, yo creo que esa es parte de nuestras prácticas. Tu doctorado, mi práctica artística. También hablamos de cómo abrir un debate sobre adopción internacional fuera de un espacio académico, artístico, fuera de un espacio elitista, digamos. Hablamos mucho sobre eso, ¿no? Sí, y yo creo que ahora es más importante, no sé, tal vez conectar con otras personas que tienen historias iguales, porque a nosotros nos da cuenta que aquí, por ejemplo, no hay un punto o una organización que puede tal vez ayudar o escuchar a las historias de esas madres que perdizan a sus niños. Yo creo que es una problemática, porque si no sabemos cuántas madres, por ejemplo, están buscando a sus niños que lo perdí por la adopción internacional, tampoco es más difícil de comunicar eso a las autoridades y ellos tampoco saben cómo ellos tal vez pueden ayudar a sus familias biológicas. Pero yo creo que también es parte de hacernos visibles, porque no muchas personas adoptadas regresan y hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, siento que tenemos como un pierna aquí en Bolivia y estamos más de acuerdo de esos medios. Y como hemos dicho, la adopción es también una temática feminista. Entonces, yo creo que también es importante de estar aquí, de abrir este debate sobre la adopción internacional y también ver si hay, por ejemplo, otras personas que también están escuchando que se pueden entender o, no sé, tal vez ayudar en otras cosas. Porque el sistema en ubicar, por ejemplo, personas también es muy difícil, no hay apoyo. Y, por ejemplo, las personas que tienen, por ejemplo, un nombre de una madre, es súper difícil ubicar a esa madre porque… Tú no tienes el nombre de tu madre. Yo no tengo el nombre, no. Tú tampoco. El nombre de madre. De tu madre. No, no. No. ¿Y qué piensan del padre, de tu padre biológico? Es interesante. Es una pregunta interesante porque siempre la pregunta sobre la adopción internacional, es sobre la madre, ¿no? Yo creo que es porque no podemos saber si los padres eran, ¿cómo se dice? Sí, no sabemos si los padres están apoyando, por ejemplo, a nuestras madres. Y, seguramente, en nuestros casos, cuando no tenemos datos o algo, nuestra primera pista es la madre. Porque a veces los padres no saben o no quieren tomar su responsabilidad. Entonces, no sabemos. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que una mujer que deja un bebé es porque está sola. Es porque está sola. Porque no tiene al Estado, porque no tiene a la pareja, porque no tiene a la familia, porque todo el mundo la ha dejado sola. Yo lo veo eso, cada vez. Es una cosa muy continua. Y en Bolivia la irresponsabilidad paterna. Pero para mí es muy importante el sentimiento que ustedes tengan. Porque un bebé queda abandonado por la madre, pero queda abandonado por el padre también. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro. Sí, también abandonado por la sociedad, abandonado de Noruega y Bolivia también. No hay ayuda para nosotros, para nuestras búsquedas. Al Estado noruego no le interesa. ¿Ustedes con qué fondos están aquí? Pues yo estoy aquí porque yo tengo mi beca de mi doctorado. Entonces, para mí es más fácil de regresar. Yo no tengo dinero. Sí, ¿cómo se dice? Luckily. Fortunadamente. Fortunadamente Bolivia es un poquito menos caro que Noruega. Entonces yo puedo vivir aquí por un rato, un tiempo, pero sí, no existe apoyo de eso. También es una razón, porque muchos adoptados nunca van a volver o regresar a su país. No, lo que les interesa es un trasplante. Y además, esto es un tema fundamental político. Yo no sé si ustedes han leído la novela El Cuento de la Criada, pero una cosa que está sucediendo, que va a suceder, es los niños, los bebés, las bebés, como un bien muy importante para las sociedades que ya no tienen ninguna capacidad de producir estos bebés. Entonces, ustedes están planteando un tema muy visionario, muy especial. Yo quisiera saber si la Iglesia Católica los ha hostigado, les ha sido unfriendly con ustedes, las monjas de la gota de leche, si ha sido hablar con ellas, porque para ellas ha sido un recurso. No eran gestiones gratuitas, no eran gestiones caritativas, sino que eran gestiones sumamente caras, con las cuales ellas vivían muy bien. Quisiera saber cómo ha reaccionado la Iglesia, Caritas y todas estas instituciones. Y muchas veces los vínculos de la Iglesia con poblaciones populares les han servido para ubicar a las mujeres pobres y hacer este... Eso es trata y tráfico. Eso es trata y tráfico. Y no, como van a las mujeres en situación de prostitución, acusar de trata y tráfico. ¿Cómo se ha portado? ¿Tú has tomado contacto con la gota de leche, con las directivas de la gota de leche? ¿O te cerraron la puerta? No, la última confrontación era que ellas no querían hacer nuestros afiches afuera de su lugar. Sí, entonces es una declaración, yo creo, muy fuerte. Sí, porque no apoyan... ¿Apoyan? ¿Apoyan? Sí. Imagínense, o sea, las de la gota de leche, las buenas monjitas caritativas, no querían los afiches de estos jóvenes en los alrededores de su casa. Porque para ellas es un negocio la adopción. Yo también vengo de este hogar y yo creo que también es importante decir que hay una gran diferencia entre los hogares públicos y privados. El gota de leche sí es privado y desde mi experiencia siempre estamos bienvenidos como adaptados. Yo siempre podría entrar, recibir mis papeles y mis documentos. Y hubo en esos tiempos también una persona que podría hablar inglés para traducir algunas cosas. Entonces eso, estaba súper bien de este hogar, que estamos bienvenidos. Pero las personas que vienen, por ejemplo, del hogar Firín de Fátima, es muy complicado para ellos de visitar, de obtener sus papeles, porque todo es por el serigés y una persona que viene de Europa, que no puede hablar castellano, no puede escribir una carta a los serigés, no tiene el tiempo de esperar un mes para tener una respuesta. Es súper complicado y también es muy doloroso porque es su primer casa aquí en Bolivia. Entonces, a veces personas sufren de eso porque no pueden conocer en dónde estaba antes. Y más por la historia de Alexander, también varios adaptados tienen muchas preguntas qué pasó cuando yo estaba adentro de este hogar. Claro, la historia del bebé Alexander, otro bebé que hemos perdido, que murió en un hogar. A ver, es que yo no quiero decir una cosa que está mal. Si quieren decirla en inglés, podemos traducirla. En la gota de leche. Yo he visto los afiches de ustedes allí. ¿Son amables con ustedes o son unfriendly con ustedes? Yo creo que en general son amables, pero creo que cuando atacamos el tema de la opción internacional, cuando estamos más críticas de este tema, yo creo que también es diferente. Porque tenemos perspectivas diferentes, creo que en este tema. También tenemos amigas que trabajan en este hogar. Nuestro problema no es con ellos. Hay personas amables, pero con la autoridad y para mí con la religión. Y respecto de los afiches concretamente, ¿hay algún problema con los afiches? Sí, por ellos, sí, sí. Como yo he dicho antes, es mi única pista, este lugar, es el torno, pero ahora no puedo pegar afiches afuera, es súper frustrado. Y yo creo que vamos a pegar más, pero sí, es un poquito decepcionado, algo así. Bueno, miren, yo quiero proponerles algo, ¿no? Es una pena que ahora haya una pandemia, pero esta es una casa donde vienen muchas mujeres, donde pasan muchas cosas cada vez. Entonces, ustedes pueden hacer de esta casa su centro de operaciones. Si necesitan entrevistar gente y necesitan un lugar, si quieren, porque yo conozco muy bien, yo trabajo mucho con las mujeres. Y una mujer no se va a acercar directamente a ustedes, porque va una mujer que probablemente sea su madre, sino que va a tener miedo, va a tener contradicciones, va a acercarse poquito. Y no es fácil ese vínculo. Entonces, ustedes pueden utilizar esta casa si es que no hubiera habido pandemia. Hacíamos un debate en nuestra sala y transmitido por radio, porque creo que es un tema muy lindo el que están tocando, muy humano, muy importante. Y que ustedes tienen una reflexión muy especial. Yo les agradezco mucho y les manifiesto mi cariño, mi respeto por el trabajo que están haciendo. Si somos útiles para algo, ustedes díganos. Muchísimas gracias. Entonces, su despedida, por favor. Yo quiero decir, supercorto, yo quiero decir, Willy Frey, Johanna Sang-Gia y Le Hansen, Willy Frey, André Ocampo, Descansa en paz, es los dos adoptados, fueron asesinados el último año. ¿Y no puede vienes? No, China y Colombia. Sí. ¿Tú? No sé qué quiero decir, pero estoy súper feliz con esta oportunidad de estar aquí, también conectar con usted. Y yo espero que lo que hacemos es solamente el inicio de un camino largo aquí para cambiar poquito a poquito el discurso, pero también para ver cómo podemos ver que los mujeres no tienen que ir. Y bueno, a sus hijos. Muy lindo, muy lindo. Cambiar la mentalidad del Estado boliviano es muy difícil, pero cambiar la sociedad no es tan difícil. Muchísimas gracias a los dos. Nos vamos con nuestro programa cocinera, que le da sabor a la vida y cómo le da sabor, Emiliana Quispe. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado del otro lado y conmigo hasta mañana a las nueve en punto de la mañana.